PORO PROBABETE CONTOLO DOLO PORO PORO DOLO PORO DOLO PORO DOLO 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 Te rané, ya no la ranó, estoy apto a tus costes, me reconoce No hay cual muramos bien, la capas con, si yo solo pelando un rey Pumpe se bote, todos son de la tazí, cuando parecón, vos me pegas todos bien Cuando no lo tengo, no lo cargo a la botella, cuando la ganó, cuando me cortó No hay cual muramos bien, la capas con, si yo solo pelando un rey Pumpe se bote, todos son de la tazí, cuando parecón, vos me pegas todos bien Pumpe se bote, todos son de la tazí, cuando parecón, vos me pegas todos bien Más vera, ya no te robaste, ya no te robaste, ya no te robaste Ya no te robaste, ya no te robaste, ya no te robaste No hay cual $5. Doscientos cabajón, vos me pegas, ya no te piras, ya no te robaste Rolo, rojo, 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 rojo Rolo, desnudo, rojo, rojo Visto, de agosto, volamos, heredos por ti Rolo, rojo, 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 ro ¡Suscríbete al canal!